Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Demons Dungeon, tap RPG Vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar, bien, nos da la bienvenida Vale, nos va a explicar como jugar, ponemos el juego está en inglés, perfecto El bate procede automáticamente, vale, simplemente clickeamos Coyota de enemy, drops a coin, vale En el app, vemos aquí lo que nos cuesta Pida, 26, ataque 13, defensa 14 En el app ya que si lo tenemos, vale, ciérrateme esto Vale, ahí nos ha encapado Vemos que clickeamos y ya acabamos con todos Todos fuera Si no clickeamos creo que no ataca, se queda ahí, correcto Vemos como no ataca Bueno, se le sube la barrita esta y acaba atacando, ¿no? Pero, pues bastante lentillo, mucho mejor mandarle aquí unos cuantos golpecillos y fuera El restante para el boss Cuatro pisos Vamos a ver, party Clase Eh, nada Improve Vale, ciérrateme tú, no me voy a cambiar automáticamente, me entiendo a improve Eh Detalles Nada Pues nada, level up Level up 55, ah, está ya llegado Vale, zurrales Está prácticamente fuera Vean por encima, ahora viene el boss Vamos allá, vamos a por el boss A ver si me dejan Boss, boss, boss Peligro Bien Boss discovery Ahí vemos al boss Tenemos ahí una habilidad Ok Vale, vemos como esto va turno por turno No debes de cliquear Es completamente distinto al otro Y ahí tenemos al boss fuera Victoria Misión completada Me dicen aquí Vamos a ver Recibimos Vamos a ver Más archivos Recibimos Cerramos Cacha 500 500 que nos cuesta Tenemos 300 Estaje Estamos a ver Aquí tengo aquí sitio en rate Clear 33% 0% Improve Earnable A ver Con este Levelable Levelable Vale Vemos aquí Vale A nivel 5 Aprende la habilidad No me aumento nada Ahora si lo tenemos a nivel 5 Vale Bueno Lo aprende automáticamente Simplemente esa información Para la mejora Ahí lo tenemos El único soldadín que tenemos Pues nada A zurrar Estos ya empiezan a ser más durillos Tenemos ahí un bastoncete Improve A ver Vale Lo de antes Fiber, arena Pues para el momento Pues nos vamos a meter arena También tenemos el Fiber listo Pero bueno Es mira Tenemos algún aliado Party Place Place Mira 5 la mejora 8 HP Ataque 20 A ver si lo ponemos Estamos al mismo nivel Vemos la diferencia De una estrella Al menos de 3 estrellas Place no Y de Globus Vamos a Mejor Bueno ya no me da lo recio Pero si podemos mejorar Este un nivelcillo más Pues nada Vamos a centrarnos En mejorar al nuestro Que ya vemos que es el mejor Pues Con diferencia Podemos ir a por el boss Vamos a probar Vamos a por el boss Place on one coming A ver si puede por él Ahí viene el bosecillo Vale Eh What is what Pasca 7 de daño Bueno No nos hace mucho daño Ataque 7 de daño también Ataque 5 Ataque Ataque 5 Creo que no necesitamos Sword 8 de daño Eso es Ya que si está fuera uno Ataca Necesitamos el escudo Realmente Simplemente que le azurre Vemos que la velocidad De ataque De enano De aquí arriba Pues es mucho más rápido Y este ya está fuera Victoria 100 diamantes más 100 diamantes más Vale Tenemos que ir aquí cliqueando Lo que necesitamos realmente Pues Son orecios Fiber a ver si me lo dejará hacer Nuevo aliado Vale Interesante Dos pisos Dos pisos para el boss Han capado aquí al amigo Venimos aquí Bueno Espérate que ven el Fiber Me faltará aquí 12 segundos Pues nada Vamos a quedar con esto Tenemos aquí unos cuantos del medio 600 de oro 700 Vale Hasta ya ha llegado la cosa Party Vamos a ver El mejor de todos Pues sigue siendo este 200 300 Vamos a mejorar un poquillo Este también al nivel 5 A ver si lo ponemos ahí Eso es Vale Y me da para Mejorar este puntillo Cerramos Vamos entonces ya por el boss Ya me indica que algo se aproxima Bueno Tenemos también una misión ahí Que podemos reclamar Venga Atacamos Dos enemigos solamente A ver si pueden con ellos Yo creo que debían de poder Sin problemas 20 de daño Uff Que poca vida tienes tú macho Le han dado un roce Mira la vida que le han bajado 14 Bueno Por lo menos hace bastante daño Mientras no le peguen a él Todo debería de ir guay No Uff Casi me lo capan Tú voy a aguantar ahí Tú voy a aguantar ahí Eh Sigue con vida el feo ese Sigue resistiéndose Vale Ya me ha capado a uno Por lo menos ya estamos Dos contra uno No me daño El amigo no pega mucho Pero bueno El mío solo Creo que debería poder Tranquilamente con él Tenemos la vida que le queda Fibre en media hora Y ahí lo tenemos de afuera Bueno Me ha capado al otro también Vale Acaba de comer Eso es Victoria 100 diamantes más Misión A ver Vamos Cerramos Cerramos Vamos a ver Cacha Vale Drago Cacha Ok Vamos a ver que nos toca Personaje y luego de dos estrellas Party Vale Me los ha puesto a todos en el party En principio No Tenemos aquí los cuatro Deberían Correcto Vale Eh Máximos personajes que podemos llevar Supongo que serán No sé No parece el máximo total Lo que sigue Vamos a centrarse Mejorar a este Y luego pues A este de aquí Voy a ver Primeramente si lo pongo aquí a Nivel 5 Bueno Hasta donde dé Ha caído un poco Ahí está Nivel 7 Más vida Más ataque Ya son más pegando Pero bueno Hay que mejorarlos bastante más Por lo menos También estamos viendo Que ya empiezan a dar más oro Con lo cual ya podemos mejorarlos Pues más rápidamente Yo creo que no estamos preparados Para ir a por el boss A pesar de que somos cuatro Pero igualmente Vamos a intentarlo Feel someone coming Vamos a ir a partir Un segundo Eh No me das No me das Mejorame Este Replace no Vale Que ya mejorarlo Ya no me da tiempo Pues nada A zurrar Joder Casi me lo he capado un golpe 8 de daño Ataca 20 Por lo menos el mío sigue haciendo bastante daño 3 de daño Que poco pega sin habilidad Macho Mucho de daño Atacamos Paca 14 Poco pegan Así no vamos a ningún lado 17 Bueno Por lo menos ha hecho algo Lo bueno es que son Bueno Quedamos tres Yo iba a decir Somos cuatro Ya quedan tres solamente Como vemos Atacan primeramente Por los flojillos Guarda no Ahora ya está Necesito que les zurres 12 daño Atacales Ya solamente creo que quedan aquí ataques normales Creo que ya ha acabado con todas las habilidades Por mucho que queremos pues no hacemos nada Bueno queda el del guerrero pero no nos interesa poner escudo Vemos que vamos a poder con estos enemigos también en principio Solamente queda el principal este Ya le hemos bajado la mitad de la vida y creo que no puede ni con el mío principal Así que deberíamos de poder acabar con el tranquilamente Vemos que la velocidad de ataque es muy importante Muy importante sobre todo tenerla más alta que el boss Para pegarla al 40 veces antes de que él nos pegue un solo golpe Seguimos Venga Otro más Uy O me ha acabado otro Vale Atácale Y enemigo fuera Victoria Hemos ganado otros 100 diamantes más Y ahí seguimos otra vez en modo normal Vemos ahí lo recio que tenemos Misiones Tenemos aquí para reclamar Me dice Pues reclamamos Y más faltan 200 para poder hacer otra invocación más Improve Seleccionamos 505 Vale Nivel 400 200 Vale La vida de estos es que estos tienen muy poca vida Que es lo que Fastidia bastante Por mucho que lo mejoramos Que No sirven prácticamente para Y en principio nada más Yo lo voy a ir dejando por aquí Nos vemos chavales